Beneficiaria del programa de pensión a personas con discapacidad. Julio César Avilés Trujillo, beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Clara Adilene Castro Navarrete, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Giovanni Villanueva Chávez, beneficiario del programa de pensión a adultos mayores. Y Rosario Verdugo Zazueta, beneficiaria del programa de pensión a adultos mayores. Es momento de escuchar el mensaje del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Culiacán, de pueblos, ejidos, municipios de Sinaloa, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Vengo a reafirmar los compromisos que hicimos. Vengo a decirles que no les voy a fallar. Que vamos a corresponderles. El gobernador Quirino decía que el pueblo de Sinaloa nos apoya. Es cierto, nos viene apoyando desde la elección. El día primero de julio del año pasado, más de 800 mil ciudadanos de Sinaloa votaron por un verdadero cambio, por una transformación y Sinaloa se destacó en ese proceso electoral, en esa contienda que marca el inicio de una etapa nueva. Recuerden ustedes que han habido tres grandes transformaciones en la historia de México, independencia, reforma, revolución. Y los que estamos aquí, millones de mexicanos, ya comenzamos con la cuarta transformación de la vida pública de México. y los sinaloenses están a la vanguardia, adelante de este movimiento de transformación. En las elecciones, los ciudadanos de Sinaloa mostraron su apoyo, su determinación a favor del cambio. Sexto lugar ocupó Sinaloa de las 32 entidades federativas, sexto lugar en votación a favor del cambio. ¡Sinaloa! primer lugar en el norte del país. Por eso les digo que voy a estar a la altura de las circunstancias. Amor con amor se paga. ¡Sinaloa! 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 Vengo a decirles que ya iniciamos la transformación que se va avanzando, cada vez se va a sentir más el cambio, porque no es fácil echar a andar a un gobierno que estaba parado, detenido, frenado y un gobierno federal que tenía como propósito, como misión facilitar el robo, el saqueo, no beneficiar al pueblo pueblo de México. No estaba hecho el gobierno para servirle a la gente, sino para que se hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. por eso lleva su tiempo y hechique de mucha perseverancia llevar a cabo los cambios. Ya hemos avanzado, hemos tomado decisiones, por ejemplo, les puedo hablar de una decisión importante, la mayor parte de los apoyos a la gente se van a dar sin intermediarios. por eso se está haciendo el censo del bienestar. Todas las casas tienen que ser censadas y se tienen que apuntar los que solicitan un apoyo, una ayuda a la gente el que tiene el derecho a una pensión por ser adulto mayor, la persona con discapacidad, el que necesita un crédito, el que necesita apoyo para producir, el que está estudiando y necesita una beca. Todos van a estar en un censo que llamamos censo del bienestar. Hasta ahora hay 20 millones de familias censadas, pero necesitamos terminar de visitar todos los domicilios y de acuerdo a ese censo se van a entregar los apoyos. Cada beneficiario va a tener su tarjeta, ya sea bancaria, ya sea un monedero electrónico para que vaya al banco o su representante en el caso de que sea un adulto mayor ya de avanzada edad o una persona con discapacidad, que vaya su representante y saque su dinero, lo que le corresponde, nada de que vamos a entregar los apoyos a organizaciones sociales, ciudadanas, no es que yo soy del movimiento Francisco y Madero, soy movimiento independiente Francisco Villa, soy de la antorcha mundial y a mí, dame el dinero y yo lo voy a repartir a la gente, no primo hermano, ya eso se acabó, porque así no llega, es como un embudo, le ponen arriba lo suficiente y llega muy poco, a veces nada, porque hay moche, ya no va a ser así, de la tesorería de la federación al beneficiario, de manera directa. Esa es una decisión que ya se tomó, por ejemplo, los adultos mayores, como fue el compromiso, van a recibir el doble de lo que les entregaban, les entregaban mil ciento sesenta pesos, cada dos meses, ahora van a ser dos mil quinientos cincuenta pesos, cada dos meses, y de manera directa, los que ya tenían su cuenta en el banco, ya se les depositó los dos meses, enero y febrero, y también no les daban apoyo adultos mayores que estaban en el Issste, que estaban en el Seguro, ahora se les va a entregar, ya les va a empezar a llegar a los del Issste, a los del Seguro, este depósito, para que mejoren sus pensiones. este apoyo es universal, para que tengan una idea, se va a apoyar a más de ocho millones de ancianos respetables en el país, el presupuesto autorizado para este programa que va a llegar de manera directa, cien mil millones de pesos. Vamos también a apoyar a los jóvenes, ¿se acuerdan el compromiso? Que todos los jóvenes desempleados van a ser contratados, todos los jóvenes que no tienen trabajo van a ser contratados, se les va a ocupar de aprendices, van a estar capacitándose en tiendas, en empresas, en talleres, en el campo y en la ciudad. Voy a explicarles cómo va a funcionar este programa, ya se inició, pero no ha avanzado mucho porque hace falta emparejarlo es importante que haya tutores, que es un tutor, es un maestro, el que tiene un taller mecánico, el que tiene un taller de carpintería, de electricidad, el que tiene una tienda, el que se dedica a la artesanía, el que es operador de un tractor, el que es operador de un camión, bueno, todos ellos que tienen un oficio, que tienen una actividad, que son maestros, pueden ser tutores para enseñar a los jóvenes, si conocen a jóvenes de sus familias, un hijo, un sobrino, un joven de la calle, que vive en la misma manzana, en la misma colonia, en la misma ranchería, en el mismo pueblo, en el mismo equido, y que sabe que no tiene empleo, lo va a inscribir y le va a enseñar el oficio, y ese joven que va a estar bajo la tutela de ese maestro, va a estar recibiendo un sueldo, cuando menos un año, y si se necesita más tiempo, hasta que se forme 3.600 pesos mensuales, a todos los jóvenes, o sea que si mañana, pasado mañana, ya hay maestros que quieren ir reclutando, a los jóvenes lo pueden hacer, y nos ayudan, nos ayudan porque los van a formar, nos ayudan porque les van a enseñar un oficio, y nos ayudan sobre todo porque les van a dar buenos consejos para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales, todos tenemos que darle atención especial a los jóvenes, que el joven tenga oportunidad de trabajo y tenga oportunidad de estudio para que no se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, de esa manera vamos a ir dándole oportunidad a los jóvenes para que no caigan en la tentación, para que se alejen de esa tentación que es el pensar que van a salir adelante en actividades ilícitas tenemos por eso que ayudar todos porque hay que moralizar la vida pública tenemos que fortalecer los valores culturales morales espirituales hacer ver que no es la felicidad solo acumular dinero bienes materiales que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y que solo siendo buenos podemos ser felices tenemos que fortalecer valores porque el propósito de la cuarta transformación no solo es alcanzar el bienestar material es también lograr el bienestar del alma esa es la transformación para cuántos jóvenes es este programa para todos los jóvenes de Sinaloa no hay límite todos los que quieran ser aprendices tienen garantizado su trabajo ya hay una autorización en el presupuesto de 44 mil millones de pesos para los jóvenes como nunca había sucedido lo mismo van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos los que están en la primaria en la secundaria todos en Sinaloa los que están estudiando en la preparatoria en el nivel medio superior colegio de bachilleros escuelas técnicas mil seiscientos pesos cada dos meses todos los estudiantes de preparatoria de Sinaloa mil seiscientos pesos cada dos meses los que estudian en la universidad de familias de escasos recursos económicos dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca para que no abandonen la escuela aquí abro un paréntesis para decirle a los maestros de Sinaloa que ya envié la reforma constitucional para hacer a un lado la mal llamada reforma educativa también se van a entregar créditos ahora que venía yo saludando un pequeño comerciante me entregó un escrito diciéndome que necesitaban apoyo va a haber créditos pequeños no de mucha cantidad para que alcance a más gente se autorizaron seis mil millones de pesos para un millón de créditos promedio seis mil pesos de crédito sin intereses a la palabra cómo va a funcionar este programa se entregan los seis mil pesos al que tiene un taller al que tiene una tienda al que tiene un pequeño negocio eso les puede servir para comprar mercancía para comprar sus herramientas equipos y pasan tres meses que recibieron el crédito los seis mil pesos y hasta el cuarto mes empiezan a pagar quinientos pesos mensuales es como una tanda una tanda para el bienestar terminan de pagar los seis mil pesos y en automático en el mismo banco diez mil de crédito terminan de pagar los diez mil quince mil terminan de pagar los quince mil y veinte mil sin intereses y a la palabra para echar a andar la economía popular para que se fortalezca la economía desde abajo esto se va a llevar a cabo tanto en el campo como en la ciudad y aquí en Sinaloa es importante decir que vamos a apoyar a los productores vamos a apoyar a comuneros ejidatarios a pequeños propietarios vamos a comenzar con dos programas uno es que se va a entregar una cantidad de dinero a cada productor para que pueda sembrar igual con el censo del bienestar de manera directa de acuerdo al número de hectáreas que tengan entre menos tengan más van a recibir porque esa es la justicia darle más al que lo necesita al que tiene menos y el otro programa para el campo es que se van a fijar precios de garantía se va a pagar a cinco mil seiscientos pesos la tonelada de maíz catorce mil quinientos pesos la tonelada de frijol se va a pagar también a precio de garantía el arroz con precio de garantía el trigo y la leche vamos a empezar con esos cinco productos básicos pero se le va a comprar sobre todo a los pequeños productores la preferencia se le va a dar a los que tienen hasta veinte hectáreas o los que puedan entregar hasta veinte toneladas ellos van a recibir este precio especial vamos a irle subiendo porque lo que queremos es que todos los productores de Sinaloa y de México pequeños medianos y grandes tengan estos estímulos estos apoyos porque lo que buscamos es ser autosuficientes producir en México lo que consumimos ya no estar comprando el maíz en el extranjero ni el frijol ni el arroz ni la leche ni las gasolinas ni nada vamos a producir en México pero vamos a ir poco a poco miren son muchas las demandas de justicia hoy y ayer recordaba yo la frase bíblica la frase bíblica que usó Francisco y Madero para llamar al pueblo a combatir la dictadura porfirista dijo Madero el pueblo tiene hambre y sed de justicia eso es lo que se está padeciendo ahora yo estoy consciente de mi responsabilidad histórica y vamos a hacer justicia en todos los terrenos vamos a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales no va a quedar por mí voy a estar a la altura de las circunstancias a la altura de ustedes solo les pido que me tengan paciencia vamos a ir poco a poco porque dejaron muy destruido el país y todo un cochinero que vamos a ir limpiando poco a poco pero estoy optimista en que sustento en que vaso mi optimismo primero en que hay muchos recursos naturales en México muchas riquezas a pesar de que lo han saqueado a nuestro pobre país por siglos todavía hay muchas riquezas en México lo segundo en que vaso mi optimismo tenemos un pueblo bueno un pueblo honesto un pueblo trabajador y lo tercero que ya tenemos lo que hacía falta porque había riqueza un pueblo trabajador pero hacía falta un buen gobierno ya hay un buen gobierno vamos a ir dando solución a problemas añejos tenemos que resolver el problema de salud no solo en Sinaloa en todo el país nada más en el sector salud hay como 70 mil trabajadores que son contratados por honorarios o eventuales todos esos trabajadores del sector salud van a ser basificados no de la noche a la mañana pero sí durante mi sexenio es el compromiso lo mismo los maestros muchos maestros que no tienen todas sus prestaciones vamos a ir regularizando la situación de el magisterio nacional en un plan que se va a aplicar en todo el país y así muchas cosas muchas demandas legítimas demandas personales lo que me están solicitando al que ayudemos a que se sepa el paradero de familiares desaparecidos todo esto se va a atender y desde luego vamos a ir serenando al país sin violencia porque no se puede apagar el fuego con el fuego siempre lo he dicho no vamos a usar la violencia contra la violencia la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia como vamos a serenar Sinaloa como vamos a serenar al país con trabajo con bienestar atendiendo a los jóvenes que no haya la pobreza que existe actualmente en el país esta monstruosa desigualdad económica y social que unos cuantos lo tienen todo y millones carecen hasta de lo más indispensable para eso es este cambio es esta transformación aquí en Sinaloa vamos a impulsar las actividades productivas este es un estado excepcional por su vocación productiva un estado que produce alimentos para el país donde la gente trabaja donde la gente se aplica todos los días para buscar el sustento van a contar con el apoyo del gobierno sin límites va a haber apoyo para productores para agricultores para ganaderos para pescadores para pequeños medianos empresarios aquí en Sinaloa y vamos a dar y vamos a dar opciones a la gente que vive en la sierra a la gente que vive en la marginación en el olvido vamos a sembrar árboles frutales maderables muchas hectáreas miles de hectáreas para crear empleos en ejidos en pequeñas propiedades de la sierra para que haya trabajo para que el sinaloense pueda vivir trabajar ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas que el que se quiera ir de Sinaloa el que quiera migrar que lo haga por gusto la migración va a ser optativa no va a ser forzada nadie se va a tener que ir a buscarse la vida a otras partes porque va a haber manera de que se trabaje en los pueblos en las comunidades voy a regresar a Sinaloa voy a estar constantemente recorriendo Sinaloa con el gobernador Quirino Ordaz que es un buen gobernante un hombre responsable y si no les gusta no me importa yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega y además tenemos que trabajar juntos ya pasó la campaña partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo ya estamos en la fase de ser gobierno todos porque también ya no va a haber el divorcio que siempre se daba pasaba la elección y los que ganaban a gobernar y el pueblo a sus quehaceres no yo no me voy a divorciar del pueblo va a ser gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo voy a estar recorriendo Sinaloa hoy estuvimos en el sur de Sinaloa escuinapa estuvimos en rosario desde luego nos quedamos a dormir y vamos a regresar a mazatlán ahora aquí en culiacán mañana vamos a mocorito porque allá vamos a iniciar como lo dijo el gobernador Quirino el programa de fomento a la lectura porque mocorito ya se va a ir sabiendo cada vez más fue la Atenas de Sinaloa y del noreste en un tiempo y allá por sugerencia de Beatriz que es literata que se dedica a la investigación histórica cultural por sugerencia de ellas de ellas vamos a iniciar mañana en mocorito este plan nacional de fomento a la lectura y luego vamos a estar en Guasave porque hice un compromiso ya saben que a mí me gusta el béisbol y así como me ven todavía ando bateando arriba de 300 hice el compromiso de que va a regresar el béisbol a Guasave mañana vamos a hablar de eso allá en Guasave y deseo que le vaya muy bien a los dos equipos del pacífico que están en la final Jalisco y Ciudad Obregón iban hasta ayer dos a dos está buena esa serie y desearle también a los tomateros que fueron campeones que para la próxima salgan adelante como siempre porque la vez pasada que me regalaron una camiseta que no me la quise poner dijeron es que no está con los tomateros está con Navojoa ¿se acuerdan? bueno pues no puedo decir con qué equipo estoy estoy con un equipo que yo creo que estamos todos en el béisbol el equipo se llama México y luego en 15 días regreso porque vamos a ir a Tamazula Durango que está cerca de Culiacán ahí nació Guadalupe Victoria el primer presidente de México y vamos a ir ahí a Tamazula Durango porque se va a continuar el camino hasta Canelas Durango y también voy a estar en Badiraguato porque vamos a hacer el camino en el gobierno que voy a encabezar estos seis años vamos a trabajar hasta hacer el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo Chihuahua para comunicar toda la sierra y vamos a terminar en un acto como esta hora también en Mazatlán para informar sobre los programas sociales yo mucho gusto estar aquí con ustedes muchas gracias por el apoyo por la confianza y voy a estar viniendo para que estemos evaluando entre todos decía Francisco J. Mújica hechos no palabras y poco a poco van a ir hablando los hechos eso es lo que deseo que viva el pueblo de Sinaloa viva México viva México viva México a continuación les pedimos ponerse de pie y descubrirse de sombrero o cachucha para entonar nuestro himno nacional mexicano no 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 Gracias por ver el video.